que tienen un estilo muy interesante tenemos dos mexicanos que tienen sus habilidades pero que sobre todo sobresalen porque vienen adelante, porque vienen a arrancarte la cabeza es cierto, es cierto que el sultito viene subiendo de división, es su debut en la 125 libras pero el que ha hecho el sulto Eduardo Ramírez durante todo el tiempo uno se da cuenta de que este es un peleador con un corazón tremendo, con tremendas ganas y él se da cuenta, esta es una pelea eliminatoria básicamente el ganador tendría un chance de pelear por el título del mundo que en este momento está en manos de David Haney, pero si no se da esa pelea, al menos lo pone ahí lo pone ahí en la conversación para que cuando pase lo que va a pasar todos sabemos que el plan que tiene hace unas horas lo comentaba Aaron, el plan que tiene Aaron es poner al ganador de Cambosos y Haney contra Lomachenko en algún momento del próximo año Eduardo y por supuesto Haney tiene los cuatro títulos las grandes cuatro fajas están en poder de David Haney por ahí habrá fajas antiharinas y que se yo pero Haney hoy es el hombre y por supuesto de eso habla también el Pitbull Cruz cuando dice que su meta es enfrentar a David Haney en algún momento yo me imagino que esto se va a atrocer por el camino si es que Lomachenko le gana a Devin Haney pero Pitbull Cruz está en un momento muy muy bueno de ser prácticamente un desconocido o sea en algún momento Pitbull Cruz es lo que hoy es el surdito el surdito es un hombre que yo conozco y tú también conoces porque lo hemos visto pelear pero todavía no es lo que se llama en inglés un household name no es todavía esa figura que llena la imaginación del fanático salvo un fanático mexicano que lo conoce pero no es una figura mainstream como lo es ya Pitbull Cruz gracias a su pelea contra Gervonta David después Pitbull Cruz bueno todos vimos lo que pasó contra Yuri Orkijamboa apabulló a Gamboa le gana finalmente por knockout en el quinto round y Pitbull Cruz hoy es una figura muy importante en la división una división donde ya se fue Rea García que era con el cual él tuvo su su problemilla ¿te acuerdas? en redes sociales una división donde ya Javier Fortuna no pinta nada pero es una división que sigue teniendo boxeadores importantes Pitbull Cruz fue el primer hombre firmado por Mayweather Promotion el primero algo tiene que haber visto Mayweather para haber firmado a Isaac Cruz que generalmente estos mexicanos firman con empresas mexicanas asociadas con Golden Boy o empresas mexicanas asociadas con Tokkan así que algo especial han visto este muchacho Pitbull Cruz viene creciendo y creciendo y creciendo pero esta va a ser una buena pelea una buena pelea porque este muchacho lo va a probar como no lo probó Gamboa y este muchacho de alguna forma lo va a hostigar al máximo de sus habilidades pero yo siento que hoy Pitbull Cruz se encuentra en un momento superior en un momento diferente y esta victoria lo va a acercar más a Ojeinis a los Cambosos a los Lomachenko a toda esa gente que están en la división de las 135 Libras a mi me parece una cuestelar magnífica si lo hablamos en el programa anterior y siento que es el momento para que él dé un paso porque a ver la pelea contra el Monta fue la la presentación de sociedad yo estoy aquí yo tengo esto mira yo hago una pelea que le he dado a este hombre la pelea contra Gamboa fue para mantenerse la pelea de Gamboa fue una pelea para mantener esa visibilidad en un gran escenario entre 40.000 personas en Dallas en una pelea entre dos campeones mundiales como Jorteni Hugás y Spence pero es una pelea que no significaba mucho desde el punto de vista del deporte porque todos sabemos que Gamboa está tirando los últimos catuchazos y después de lo que vimos de Gamboa aquella noche Gamboa no debiera poner un pie más nunca en un ring pero él tenía lo que tenía que hacer él hizo lo que tenía que hacer y sacó a Gamboa de circulación en la primera mitad del combate esta va a ser una pienso yo una batalla va a ser una batalla porque yo estoy seguro que la práctica del soldito va a ser tratar de abrumar al hombre que abruma la práctica del soldito va a ser tratar de aprobar lo antes posible e imponer su tren de pelea porque él sabe que está en desventaja él sabe que el otro tiene más experiencia él sabe que el otro está en su peso natural y creo que él va a intentar romper un poco el plan que tenga Isaac Pibul Cruz dicho esto yo creo que Isaac Pibul Cruz tiene la fortaleza para aguantar cualquier temporal que le traiga el soldito y debe ser el ganador de este combate ahora aquí tenemos un guerrero mexicano está claro que las 135 libras cuando parece que que Camboso y Heini tienen una llave más Heini que Camboso evidentemente que Lomachenko tiene otra de las llaves que está en el volta con ese título de la AMB ese título ya sabes que lo sabemos qué tipo de título es y Rayen García parece que ha partido a 140 Teófimo ya es oficial se fue ya pebió y va a volver a pelear en diciembre en 140 este que tenemos aquí atrás arriba de nosotros dos es es carne fresca para esta división es alguien que llega para darle sentido a esta división y darle fuego porque hay muchos que te dicen no el Pibul no es esto no el Pibul no es lo otro no que si el Pibul es si tú tienes algo que estás viendo ahí o no no porque estaba sonando algo ahí no 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 tranquilo el Pibul es esto el Pibul otro no hay que subirse en el ring con este caballo con Ebro y aguantarlo con vaso que tira y cuando se pone los brazos así y empieza a tirar volados y ganchos y al cuerpo y vaya así pero cuando te agarra tiene el puño o los puños lo tiene de oro es difícil subirse con este caballo no y es un hombre que también tiene como te digo él tiene un dentro de dentro de Manny Pacquiao Promotion él tiene este hombre que se llama Sean Guillaume Sean Guillaume es de los ejecutivos más inteligentes que hay en el boxeo él sabe mover muy bien sus piezas y él ha buscado el camino para Isaac Cruz lo está llevando por una buena un buen sendero y además de esto Eduardo tiene a su papá en la esquina su papá es un hombre que también tiene fama de buen entrenador de hombre que sabe hacer las cosas es increíble cuántos padres están en la esquina de los mexicanos en este caso vimos por ejemplo a a cómo se llama el mismo los Benavides con el papá en la esquina bueno Andy Ruiz también tiene su papá bueno Andy Ruiz tiene su papá pero no es el entrenador directo está cerca pero no es el entrenador directo pero en este caso el padre del pitbull ahí siempre al pie del cañón yo creo que él está rodeado de un buen equipo de trabajo y solo depende de él yo sí creo yo sí creo que él va a volver en algún momento a pelear por título del mundo contra quién no me queda muy claro porque recuerda aquí el niño lindo de la promotora donde él está es el Bonta Davis y el Bonta Davis yo no sé si ellos van a querer nuevamente poner a el Bonta contra el pitbull no sé ahora no me queda claro yo no creo que sea el momento yo no creo que la gente de MW Promotion va a poner de nuevo a el Bonta contra pitbull porque saben lo que significa y saben que el Bonta no salió con los números enteros como lo hizo contra Rolando Romero pero el pitbull es hoy una amenaza para cualquiera es un hombre que ha crecido muchísimo es un hombre que se ha aprovechado las oportunidades ya sea contra el Bonta ya sea contra Gamboa esta es una pelea donde a diferencia de 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 Gervonta que lo subestima y de Gamboa que no puede Sustito Ramírez está está bien comprometido y he leído lo que está lo que ha dicho Sustito no me subestimen yo sé que esto me va a abrir la puerta de un título y va a ser o sea el espectáculo aquí está totalmente garantizado ahora